bueno pues ya estamos en el ipad y aquí tienes el dibujo a línea que si te das cuenta este dibujo línea tiene un poco de color en alguna zona esto lo he hecho lo dejado preparado para que cuando luego lo pintemos no se vea tanto la línea en algunas zonas así que lo mejor será que empecemos como siempre desde el principio lo primero que vamos a hacer es fíjate aquí en las capas que tienes la capa de referencia pues esta capa no la toques nunca porque ya le he preparado yo para que no lo tengas que hacer tú así que nos vamos a la capa 2 ojo que crearemos muchas capas pero vamos a empezar por la capa 2 y qué te parece si empezamos a pintar por ejemplo el fondo de nuestra escena lo primero que vamos a hacer es vete aquí a la paleta de colores pinchando en el circulito de arriba a la derecha y fíjate esta paleta de colores es mucho más complicada que el resto por lo menos de las que hemos hecho hasta ahora en este curso para principiantes en este curso para niños pero esto ya va poniéndose cada vez más serio así que vamos a ser más pro vamos a empezar el primer color que quiero que cojas es el de arriba a la derecha lo es este de aquí es un azul muy oscuro arriba arriba del todo y a la derecha pues te con este color seleccionado arrastro lo ves hasta esta parte de aquí arriba fíjate qué maravilla arrastro hasta esta parte de aquí arriba del cielo pero 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 hay una serie de huecos que tienes que tener en cuenta por ejemplo aquí en la luna hay un circulito que tenemos que pintar otro circulito que tenemos que pintar y en el pelo del aquí del chico pues hay una serie de huecos por ejemplo este de aquí aquí hay otro huequecito por aquí lo ves otro huequecito por aquí vamos a darle aquí otro huequecito ves que hay una especie como de pequeños huecos que son como pelitos que se le han quedado abiertos da igual si no se rellena todo no me a esto lo voy a dejar así no te preocupes si no se rellena todo porque no es no es importante en absoluto muy bien pues que es lo siguiente que vamos a hacer mira esto que acabas de pintar todo esto toda esta capa quiero que con dos dedos empujes hacia la derecha la capa lo ves hasta que aparezcan estos cuadraditos de fondo mira lo quito lo pongo lo ves estos cuadraditos de fondo quiere decir que solamente vamos a pintar en lo que ya está pintado vamos que no los vamos a salir por fuera así que vamos a coger otro color en la paleta de colores el de debajo justo de este azulito lo ves a la derecha del todo en la parte del medio que es una especie como de gris pues voy a coger este pincel un pincel extra suave de mucho tamaño con muy poquito opacidad por ejemplo un 20% de opacidad con mucho tamaño mira toque 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 lo es toque 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 así pasa unas cuantas veces así el dedo para que quede como este degradadito así como de oscuro a más claro fíjate qué bonito está quedando ya lo siguiente que vamos a hacer vamos a pintar la luna pero para ello vamos a crear una capa nueva así que creamos capa nueva nos vamos a la paleta de colores y coge este azulito casi 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 blanco este azul de aquí abajo el de la esquina de abajo a la derecha hago un poquito de zoom y lo arrastro sobre la luna para que se vea así con un poquito azulada lo ves pero no hemos terminado lo que quiero que hagas ahora es un truco de procreate mira todo lo que emita luz todo lo que sea así como que está sacando luz hay un truco para que quede muy bonito y es con la técnica muy anime quiero que esta capa de aquí con un dedo sólo con un dedo empújala hacia la izquierda lo ves te salen esas tres cositas y hoy te voy a enseñar una cosa nueva te voy a enseñar a duplicar pues le das a duplicar la capa y en las dos capitas que tenemos lo ves en la de abajo vete arriba del todo donde pone galería hay una llave inglesa hay una varita mágica pues en esta varita mágica dale a desenfoque gaussiano voy a hacer zoom para que lo veas y le vamos a poner un yo que sé bastante un 10% de desenfoque gaussiano fíjate qué bonito lo voy a poner lo voy a quitar para que lo veas mira pasamos de esto a esto de esto a esto es una luna muchísimo más bonita bueno pues una vez que hemos terminado de pintar la luna vamos a pintar las estrellas del cielo para pintar las estrellas vamos a crear bueno mira estas capas de aquí con un pellizquito las voy a juntar en una sola capa y creo otra nueva capa acostúmbrate porque vamos a crear muchas capas en esta capa nueva con este mismo colorcito azulito clarito vete a los pinceles como tú no tendrás mis pinceles vete aquí al aerógrafo y vamos a irnos a otro que se llama pues yo que sé pincel preciso pues con pincel preciso mira ya verás voy a empezar haciendo un toquecito fíjate una estrella otro toquecito aquí otro toquecito aquí voy a hacer más pequeñito ahora voy a hacer aquí y aquí y aquí pues que se vean como como puntitos y aquí 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 mira ponlos donde te dé la gana eso sí no los pongas aquí dentro porque se supone que es la luna entonces no puede haber una estrella delante de la luna así que me llevo por aquí otro por aquí 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 yo que sé por los puntitos que quieras los que te dé la gana mira yo así 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 y aquí ya está pues una vez que he hecho todos estos puntitos vamos a volver a hacer lo que hemos hecho con la luna te acuerdas de la luz de duplicar la capa y desenfoque gaussian y todo eso pues eso es lo que vamos a hacer mira fíjate en esta capa desplaza hacia la izquierda le digo duplicar me voy a la de abajo bueno la de arriba también funciona pero vamos a hacerlo bien me voy a la de abajo voy a hacer zoom para que lo veas por ejemplo en esta estrellita de aquí le meto aquí la varita mágica desenfoque gaussiano y un 4% mira qué bonito mira 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 lo quito lo pongo quito lo pongo lo voy a hacer zoom para que lo veas lo pongo lo quito lo pongo lo quito lo pongo fíjate qué bonito esto está quedando está quedando precioso bueno pues con esto ya tenemos pitado el cielo de nuestra escena así que yo para no acabar con 250 millones de capas lo que voy a hacer con un pellizco muy grande voy a juntar todas las capas ojo la de referencia no eh todas las de la más tú mira en pantalla zas hechos un pellizco muy gordo y ya tengo todas las capas acopladas y el cielo completamente pintado bueno casi casi faltan las nubes vamos a ver de qué color vamos a pintar las nubes mira aquí en la paleta de colores en la parte de la derecha tengo estos tonos naranjas que hay como un montón pues vamos a empezar a coger nuestras tonalidades naranjas vamos a empezar por ejemplo por ejemplo por ejemplo mira con la de aquí a arriba esta de aquí este naranjita de aquí pues mira quiero que este naranjita lo vamos a arrastrar donde estoy ah claro como lo voy a pintar si estoy en una capa bloqueada crea una capa nueva por favor no hagas como yo crea una capa nueva y voy a pintar esta esquinita de aquí esta esquinita de aquí y por ejemplo voy a pintar esta esquinita de aquí con estos colores así como como naranjita cojo otro color que es este de aquí el de la derecha justo que está arriba de esta segunda fila pues con este color de aquí voy a pintar esta nube de aquí fíjate que ya va quedando bonito esto pinto esta nube de aquí pinto esta otra nube de aquí ahora voy a coger este color que es como muy 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 clarito el del medio con el del medio que hago pues pinto las nubes del medio esta nube de aquí y esta nube de aquí y por último con el de abajo del todo este de aquí que es un poquito más oscuro pues pinto la nube de aquí abajo y la nube de aquí abajo y seguro que te has dado cuenta que aquí hay un hueco pues con este color de aquí pinto el huequecito de las nubes fíjate que preciosidad está quedando pero pero bonito 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 que es lo que vamos a hacer con eso que acabamos de pintar pues lo mismo de siempre lo que hemos hecho hasta ahora es duplicamos la capa y en la capa de abajo le metemos un desenfoque gaussiano lo voy a poner aquí grande para que lo veas le meto un desenfoque gaussiano por lo menos de un yo que sé un 10% de desenfoque gaussiano mira que diferencia así está como muy reportado y así es como como blandito hay como con una luz muy bonita fíjate fíjate de aquí 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 y la verdad es que ahora sí que sí tenemos el cielo casi terminado terminado mira lo que quiero que hagas ahora es coge un pellizco y junta las dos capas y ahora con dos dedos hacia la derecha bloqueamos el canal alfa lo ves los cuadraditos lo ves lo pongo loquito lo pongo loquito los cuadraditos y con los cuadraditos puestos vamos a coger por ejemplo un marrón oscuro mira hay una especie como de marrón oscuro aquí en medio aquí lo ves un marroncito aquí pues con este tono marrón de aquí hazlo tú así oscurito hazlo más oscuro y con un pincel arriba del todo extra suave mucho tamaño poco opacidad un 20% por ejemplo de opacidad fíjate lo que voy a hacer toque 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 así con una especie como de degradado que esté de más oscurito a más claro ahora ya sí que sí tenemos nuestro fondo completamente terminado así que lo que vamos a hacer ahora es pegamos un pellizco y acoplamos todas las capas las juntamos y vamos a empezar a pintar nuestro personaje pero yo me voy a dejar la cara para el final la cara y el pelo ¿por qué? pues porque es lo más difícil bueno a ver es que bueno sí no te voy a engañar es lo más difícil los ojos sobre todo es lo más difícil pero vamos a ir paso a paso y poco a poco bueno para pintar la ropa de nuestro protagonista le vamos a crear una capa nueva siempre cosa nueva capa nueva acostúmbrate esa es mi regla cada cosa nueva que pintes en una capa nueva bueno pues lo que voy a hacer es con esa capa nueva creada aquí en la paleta de colores vamos a coger mira este azul de aquí lo es este de aquí es con un azul oscuro que está casi 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 en medio lo es pues con este azul oscuro mira lo arrastramos aquí en medio ya hemos pintado casi la chaqueta falta un poco pero casi tenemos pintada la chaqueta y aquí lo mismo arrastramos y le pintamos todo este lateral de aquí ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? pues mira el siguiente azul que es un poquito más oscuro que está debajo ¿lo ves? este azulito de aquí pues con este azulito de aquí voy a pintar por ejemplo este hueco de aquí este hueco de aquí ¿lo ves? vamos a pintarle por ejemplo este huequito de aquí que se vea un poquito no todos los huecos ¿eh? solo algún hueco este huequito de aquí fantástico 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 muy bien ¿qué es lo que vamos a pintar ahora? pues con el siguiente color que es todavía más oscuro que es el de abajo del todo este de aquí con este color oscuro 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 voy a pintar este como este pliegue de aquí ¿lo ves? y le voy a pintar la línea de la chaqueta fantástico no sé si me iba a dejar no me deja bueno pues luego ya la pintaremos después la línea de la chaqueta y por ejemplo este plieguecito de aquí ya lo pintaré luego no te preocupes este plieguecito de aquí muy bien después cogemos la paleta de colores y nos vamos al color más oscuro este de aquí que es casi 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 negro pues con este color negro 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 casi pintamos este pliegue de aquí y pintamos este pliegue de aquí espera que me estoy arrastrando ahora así pinto este plieguecito de aquí pinto este plieguecito de aquí ¿lo ves? así fantástico y después fíjate que hay un color que está como a la izquierda de estos que hemos pintado ahora está aquí a la izquierda en la parte central pues con este color que es como un poquito más gris voy a pintar este lateral de aquí y voy a pintar este lateral de aquí así la verdad es que ya tenemos la chaqueta prácticamente terminada simplemente uy mira me he dejado estas cositas de aquí estas cositas de aquí lo voy a pintar con el que no es más este el del medio con este del medio pinto esta de aquí pinto esta de aquí y pinto esta chaquetita de aquí como estas arruguitas que hay aquí y la verdad es que está quedando está quedando bueno hay huecos pero ahora te voy a enseñar un trucazo para solucionarlos pero está quedando bastante 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 bien en fin a ver uy mira me he dado cuenta que aquí hay un hueco claro es un hueco ay que fallo vamos a coger este color marrón y se lo voy a poner se lo voy a poner aquí porque es que si no 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 tiene sentido ahora sí bueno te voy a enseñar un truco mira en procreate cuando tú estás arrastrando colores y se te ven estas marquitas de aquí como todas estas cosas feas de aquí lo que hay que hacer es crear una capa nueva la pones por debajo arrastrándola así como acabo de hacer por debajo y coge una tonalidad por ejemplo oscura vamos a coger este color de aquí y con este color de aquí con un pincel por ejemplo un pincel preciso ya verás con un tamaño da igual voy a empezar a pintar y desaparecen estas cositas lo ves mira voy pintando voy pintando voy pintando y me desaparecen estas líneas blancas feas y queda perfecto a ver qué es lo que estoy haciendo en realidad voy a quitar la capa del chico para que lo veas en realidad estoy haciendo esta cosa de aquí estoy pintando por detrás los huequecitos que se ven por aquí por lo tanto es muy importante que no te salgas me explico si yo hago así y hago ala lo ves me he salido y queda mal hazlo solo por las partecitas de la chaqueta por las partes de dentro de la chaqueta todo está de aquí todo está de aquí tú cuando veas cosas feas de estas así lo ves lo pintamos hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí lo pintamos y ahora sí que sí ahora sí que sí es una chaqueta manga pero vamos chulísima que es lo que falta falta el brillo la luz de la chaqueta así que vuelvo a la capa de aquí arriba porque si pinto la de abajo no se va a ver así que vuelvo a la capa de aquí arriba y fíjate en los colores vamos a coger mira este naranja de aquí y de aquí de en medio lo ves que estoy aquí barpadeando pues con este naranja de aquí de en medio le voy a dar un toquecito aquí acuérdate que luego haremos el toco para que no se vean estos huecos le voy a dar ese toquecito aquí le voy a dar otro toquecito aquí por ejemplo bastante bien y le voy a dar un toquecito aquí porque está como iluminado por detrás esa parte y mira ya que estoy le pinto el bordecito de la chaqueta elegante pues ahora cogemos el de abajo de este color que es un poquito más claro pues con este colorcito aquí un poquito más claro pinto todo este lateral que ya has visto que lo he arrastrado y ya está y pinto el bordecito del cuello fantástico la verdad es que esto prácticamente ya está terminado lo ves vamos a hacer el truco de antes de los huequecitos estos raros que nos han quedado vuelvo a la capa de antes esta de aquí cojo un color oscuro siempre tiene que ser un color oscuro y ahora tú 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 voy pintando tranquilamente para corregir todos los fallos lo ves aquí dónde veo fallo aquí dónde veo fallo aquí pero fíjate que se hace súper rápido lo ves fantástico pues ahora ya sí no nos falta la parte de aquí de la cha madre mía estoy volvemos a la capa de nuestra chaqueta vamos a coger el color este el azul el de siempre vamos el que tiene casi toda la chaqueta de color azul este color de azul de aquí ahora voy a coger el color clarito que habíamos hecho antes este de aquí el naranjita que lo voy a poner en esta parte de aquí como en este lateral y el naranja oscuro este de aquí del medio que habíamos utilizado para oscurecer la nube este de aquí se lo voy a poner a esta parte de aquí porque porque tiene volumen lo ves fantástico esto está ya prácticamente terminado me queda esta esquinita de aquí que queda rara así que me voy a la capa de abajo cojo el color donde era este el color oscurito y ahora con poco tamaño pinto tranquilamente todos estos huecos fíjate donde veo puntitos blancos feos pinto tranquilamente da igual como estoy por detrás no me puedo equivocar y ahora ya sí que sí tenemos la chaqueta de nuestro personaje completamente pintada y la verdad es que queda preciosa bueno y qué te parece si ahora mismo le pintamos el collar por ejemplo lo que tiene en el cuello bueno déjame combinar estas capas como siempre capa nueva cosa nueva y cuando termines de pintar junta capas que si no acabas con dos mil millones de capas creo una capa nueva y por debajo de la chaqueta porque está por aquí por detrás de esto pues voy a coger nuestro color este el oscuro 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 este de aquí y mira le pintamos esta parte de aquí interior le pintamos esta otra parte de aquí ahora cogemos por ejemplo el marroncito este marroncito de aquí que es como el clarito le pinto esta mitad y ahora cojo el marrón oscuro y con el marrón oscuro le pinto la otra mitad y el puntito de aquí fan of que chulo como me está gustando me está gustando mucho como va quedando bueno ahora sí que sí tenemos dos opciones o le pinto la cara y el cuello o el pelo mira sabes que le voy a pintar primero el pelo porque luego le quiero pintar la cara y el cuello y por último los ojos así que vamos a empezar con el pelo creo una capa nueva pues por ejemplo aquí por encima da igual como no está tocando la creo por encima de todo y vamos a coger mira nuestros colores que tenemos en la parte izquierda de nuestra paleta estos tres el amarillo el azul claro y el azul oscuro voy a empezar con el azul claro este de aquí el del medio y con el del medio fas está arrastró hasta aquí para que se pinte toda esta parte cita de aquí lo ves y por ejemplo arrastró hasta aquí para pintar este pelito de aquí queda así como como chulo con muy bonito y la verdad es que casi 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 aquí este huequecito este huequecito de aquí lo pinto también de este color fantástico maravilloso lleva quedando muy chulo ahora voy a coger el amarillo el de arriba y con el color amarillo arrastró hasta el borde dejate que lo tengo prácticamente todo pintado aquí hasta el borde pero que no se te olvide estos pelitos de aquí y estos pelitos de aquí porque están con un poquito iluminados eso sí falta dar alguna zona un poquito de sombra bueno espera este piquito de aquí va también en amarillo porque está iluminado por la luz fantástico bueno pues ahora voy a oscurecer a alguna parte y para eso voy a coger este de aquí lo ves que es como un azul más oscurito pues con este azul oscurito de aquí le voy a dar aquí arrastró hasta aquí para que tengan un poquito de volumen arrastró hasta aquí este piquito este piquito también lo arrastró acuérdate que esto hacemos luego el truco y no pasa nada esto para aquí y por ejemplo este borde de aquí lo arrastró para que se vea así como oscurito este triangulito de aquí también que se vea como oscuro fantástico esta partecita de aquí que se vea como oscurito bien este triangulito este hueco de aquí este bueno ahí va perdón aquí básicamente es tapar todos los huecos que habíamos hecho antes pero hay un hueco aquí justo encima de la oreja pues este huequecito de encima de la oreja coge este azul este este de aquí este de aquí que es como súper 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 oscurito pues con este color oscurito pinto este hueco de aquí pinto este huequecito de aquí ya pintaré lo más o menos así fíjate qué bonito está quedando está quedando muy 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 bonito y por ejemplo voy a coger como el color este que habíamos cogido el de la luna este clarito y mira le voy a pintar este mechoncito así como que tiene un color así un poquito un poquito más clarito y ahora ya sí que sí a ver si me dejó algún hueco o sí mira aquí al lado de la oreja no pero eso lo pintaré después vale pues lo que vamos a hacer ahora como nos han quedado todos estos huecos raros y feos y extraños vamos a coger primero mira vamos a coger de nuestra paleta vamos a crear una capa nueva que la ponemos por debajo de la capa del pelo y en la paleta de colores vamos a coger este el oscurito este de aquí con el oscurito y voy a empezar a pintar tranquilamente por ejemplo por aquí estas líneas de aquí que quedan feas todo es todo lo que queda feo se lo pinto se lo pinto se lo pinto se lo pinto no es lo pinto se lo pinto no me quiero pintar encima de la oreja así que con cuidado para así fantástico esa parte donde más hueco ahora que un hueco raro donde aquí hay huecos raros no estos huecos son muy raros y muy feos lo ves no me voy pintando pero sin mucho cuidado lo es aquí 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 lo puedes hacer más chiquitito si quieres así es por ejemplo me august que feo lo pinto tranquilamente porque como no puedo tapar nada porque estoy pintando por detrás pues la verdad es que queda perfecto mira que suavecito queda que bonito como me gusta me gusta me gusta mucho mejor este color claro y voy a pintar este trocito de pelo fantástico me gusta mucho voy a coger el color oscurito este de aquí y con cuidado voy a pintar aquí esta partecita de aquí de la oreja ahora sí que sí ahora sí que sí está prácticamente terminado que podría hacer algún hueco más raro por ejemplo estos piquitos de aquí me acojo este color y tú 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 tranquilamente voy pintando todos los huequecitos lo está ahí no que estoy pintando encima de la chaqueta así fantástico ahora queda muy limpio ya no queda tan tan recortado tan extraño tan feo lo ves ahora queda muy 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 limpio pues bueno pues mira pues hemos pintado el pelo así de rápido y así de fácil lo que voy a hacer ahora es combino las dos capitas así con un pellizco eso sí eso sí no juntes los elementos vale o sea yo el pelo lo tengo en una capa la chaqueta lo tengo en otra capa el collar lo tengo en otra capa el fondo lo tengo en otra capa y al final la cara y los ojos lo tendré cada uno en una capa pero te tiene que quedar muy organizadito porque porque luego te voy a enseñar un truco bueno cuando terminemos de pintarlo te enseñaré a darle los toques más profesionales un poco difíciles pero más profesionales pero eso después vamos poco a poco así que qué te parece si empezamos a pintar la cara a nuestro chico que la verdad es que esto está ya casi 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 terminado para pintarle la cara a nuestro chico vamos a crear una capa mira por aquí debajo de todas porque como tiene encima el collar tiene encima la ropa y tiene encima el pelo pues por debajo de todas las demás pero por encima del fondo y vamos a coger las tonalidades que tienes aquí como en medio me vamos a coger esta de aquí esta que está aquí parpadeando la voy a arrastrar hasta aquí para pintarle la cara que no se te olvide pintarle esta esquinita de aquí le pintamos esta esquinita de aquí vamos a ver dónde más tiene colores vamos a pintarle el cuello aquí en esta partecita de aquí le pintamos el cuello aquí abajo y le pintamos esta parte de aquí un poco de miedo pero bueno está quedando muy bien el siguiente tono que vamos a coger es este de aquí abajo que es un poquito más oscuro y con esta tonalidad oscurita de aquí le pinto la sombra de aquí arrastro este triangulito arrastro este triangulito de aquí y lo ves le hago la sombrita del pelo aquí la sombrita del pelo aquí no te olvides de estos triangulitos triangulito y triangulito la sombra del pelo en la parte de aquí arriba la otra sombra de aquí arriba en esta sombra del pelo sobre la cara básicamente es ir ya llenando huecos fantástico muy bien y ahora con el color clarito 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 que es este de aquí abajo lo ves con este color clarito de aquí abajo le pinto este brillo de aquí de la mandíbula le pinto este brillo de aquí del borde de la carita le pinto el borde de la orejita va quedando bastante chulo la punta de la nariz tiene que estar con ese brillito trástico muy bien muy bien muy bien vamos a nuestra paleta de colores vamos a coger ahora este color de aquí que es como más rojito vale pues con este color rojito que es un poquito más oscuro le pinto la punta de la naricita le pinto esta parte de aquí de la orejita y le pinto esta oreja de aquí que está un poquito así como que le da la luz y después vamos a coger este color oscurito otra vez el de antes y déjame rellenarle estos huequitos de aquí de la oreja fantástico qué bien está quedando como me está gustando esto está ya casi 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 bueno bien sabes que este color con el color negro le voy a pintar esta esquina de aquí fantástico esto está prácticamente terminado que faltaría o las cejas vamos a poner las cejas del mismo color que el pelo no pues este color azul arrastro hasta aquí no no me deja pues lo pintaré por debajo me es tan pequeño que no me deja no voy a pintar por debajo pues que vamos a hacer el truquito que hacemos siempre para que no se vean los huecos así que creo una capa por debajo de la capa del chico de la cara y ahora por ejemplo cogemos esta tonalidad de aquí y le pinto mira este pelo de aquí estos huecos de aquí que han quedado raros lo ves con el color azul este de aquí también se la pinto sin ningún problema no ves aquí pinto de azul estos así pelitos así donde hay cosas raras por ejemplo por aquí hay alguna cosa un poco rara fantástico esto está ya prácticamente terminado a ver de cerca seré un poco pero de lejos de lejos queda perfecto muy bien muy bien muy bien vale pues antes de pintar en los ojos me vamos a coger color negro 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 puro me vuelvo a la capa del chico porque si no la voy a liar y le pinto esta ceja y le pinto esta ceja pero todas estas cosas raras que nos ha quedado aquí pues como lo hacemos como siempre nos vamos a la capa de abajo y tranquilamente mira yo voy pintando sin tener mucho cuidado uy he pintado aquí la parte del ojo por dentro aquí le pinto esta parte de aquí y aquí lo mismo tu 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 voy pintando sin mucho cuidado fantástico fantástico ahora ya sí que está casi 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 terminado voy a coger mira este color marrón oscuro y le pito este hueco de aquí más que nada porque había quedado aquí como un hueco raro muy bien fantástico pues esto está prácticamente terminado mira combina estas capas para tener toda la capa o sea toda la cara del chico en una sola capa y si quieres si esto es opcional pero yo creo que queda muy bien crea una capa nueva coge un color así rosita como este de aquí lo ves incluso mira más rojito por ejemplo este de aquí nos vamos a un pincel extra suave y mira lo que voy a hacer con un buen tamaño le hago pum 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 así como que tenga así un poco de colorete de acá abajo fantástico de aquí mira pum en la nariz también así un poquito en la nariz eso sí ahora con la goma de borrar así borrarle todo el ojo porque si no el ojo quedará de color naranjas y rosita y yo no quiero que subas ahora ya sigue así mira qué maravilla solamente nos falta pintarle los ojos que es lo más difícil también es lo más divertido pero es lo más difícil así que vamos allá bueno pues ahora viene la parte bueno déjame combinar estas capitas así ahora ya sí que sí viene la parte más difícil la parte un poco más pro pero que creo que va a quedar muy bonito si te das cuenta en la paleta de colores ya hemos utilizado todos los colores que teníamos que utilizar bueno en realidad podemos utilizar dos más pero el color de ojos eso lo voy a dejar que lo hagas tú como más te guste así que mira voy a hacer mucho zoom para pintarle los ojos voy a crear una capa por debajo de la capa de nuestros ojos y ahora sí que sí pues mira por ejemplo vamos a coger este azulito de acuerdas el azulito de la luna pues con el color azulito de la luna le pintamos los ojos así para que no sean blancos blanco 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 puro le pintamos los ojos de este color y con el marroncito le pintamos este huequito de aquí así fantástico ahora lo que voy a hacer es directamente en esta capa no voy a crear una capa nueva ni nada con el pincel donde está donde está el pincel extra suave no el el preciso que no lo veo te juro que no lo veía vale pues aquí le pinto el ojo así para que no haya ningún hueco raro y ahora ya vamos a empezar a hacer cosas un poquito más pros a ver lo siguiente que voy a hacer bueno este hueco de aquí es de color azul porque si no así lo que vamos a hacer ahora es esta capa que acabamos de pintar los ojos con dos dedos hacia la derecha bloqueo el canal alfa voy a coger ahora este gris no mira vamos a coger un color mira el negro que escogemos el negro puro y con un pincel extra suave que está aquí arriba del todo lo hago muy grande pero le pongo muy poquita opacidad mira si yo le pongo un 20 por ciento de opacidad en cuanto empiezo a pintar me pinta demasiado así que voy a poner un 10 por ciento de opacidad y con este 10 por ciento de opacidad mira toque 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 y hago un poquito de sombra lo ves y aquí también toque 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 así que ves que te has pasado pues vuelves a coger el tono este y mira toque 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 y le quito un poquito de brillo perdón un poquito de sombra así lo ves los ojos no tienen que ser completamente planos y ahora ya vamos a pintarle la parte bonita la parte del centro del ojo así que creamos una capa nueva cogemos el color negro puro si lo arrastro aquí a la parte de aquí del interior por ejemplo ahora ya voy y ahora ya empieza como mirarte y yo mira lo voy a hacer estos colores ya no están en yo lo voy a hacer mira con un azul así por ejemplo este azul de aquí le voy a pintar la parte de aquí arriba de color azul así esta parte de aquí de color azul y la parte de abajo se la voy a poner como este colorcito que tenemos en la paleta este de ahí para que parezca quien le refleja un poquito los ojos lo ves bueno pues lo que hago ahora es con dos dedos hacia la derecha bloqueo el canal alfa y lo mismo de antes cojo este azulito que teníamos y lo hago casi 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 negro y con nuestro pincel extra suave de antes mira toque 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 se lo oscurezco por arriba toque 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 se lo oscurezco por arriba fíjate qué bonito qué bonito está quedando y ahora con dos dedos hacia la derecha desbloqueo el canal alfa y con mucho cuidado con la herramienta dedo que es la de difuminar herramienta dedo aquí que esto no lo hemos utilizado todavía en aerógrafo pincel extra suave un tamaño más o menos así a mí me gusta trabajar con un 40 por ciento así y mira así más pequeño así mira toque 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 para que se vea un poquito difuminado lo es toque 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 así es más puedo hasta difuminar un poquito por aquí para que no se vean cosas raras que no se vean huecos lo ves los difumino así así sin mucho cuidado no te preocupes lo ves aquí pues difuminó hacia afuera el negro lo muevo lo arrastro más o menos así esta parte de aquí abajo por ejemplo que suba un poquito hacia arriba está también que sube un poquito hacia arriba esto ya te dejo que lo hagas como tú quieras para que quede así como suavecito lo ves ejemplo le subo por aquí el degradado se lo bajo por aquí lo subo por aquí lo bajo para que sea como más suavecito la verdad es que esto está ya prácticamente prácticamente terminado yo en todo caso voy a crear una capa nueva y con un color blanco esto que sí que sí blanco 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 y con un pincel preciso le voy a pintar mira este brillito de aquí este brillo más pequeño este brillo de aquí este brillito de aquí este brillo de aquí este brillo de aquí más chiquitito aquí un brillito así y este brillito de aquí porque se los he pintado blanco si ya estaba de blanco porque vamos a hacer el truco de la luz así que duplico la capa y en la capa de abajo le meto un desenfoque gaussian así por ejemplo un 3% para que dar los brillitos mira pasamos de esto a esto de esto a esto ahora ya la verdad es que está ya prácticamente terminado déjame combinar todas las capas de los ojos en una sola capa y la verdad es que ha quedado una preciosidad a mí me gusta muchísimo como está quedando eso sin Si te apetece, podemos darle un par de toquecitos muy profesionales. Esto es completamente opcional, ¿eh? Tú lo puedes terminar así, que queda ya muy bonito, pero yo quiero que quede precioso. Mira, yo voy a crear una capa, mira, por encima de todas las capas anteriores y le voy a empezar a dar unos toques así bonitos. Mira, voy a coger un azul como muy intenso, por ejemplo, este de aquí. Y con un pincel extra suave, mira lo que voy a hacer. Le voy a dar toque, 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 por ejemplo aquí, más toque, toque, así. Y aquí en medio, toque, 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 para que le brillen los ojos y con la goma de borrar, perdón, más pequeñita, así. Le borro la pupila y le borro la pupila. Mira ahora qué mirada más bonita. Compara entre esto y esto, esto, esto. La verdad es que queda precioso. ¿Qué más cosas vamos a hacer para que sea súper mega profesional y quede absolutamente increíble? Pues te voy a enseñar otro truco de Procreate, pero ojo que esto ya es nivel profesional. Por ejemplo, el pelo. Voy a hacer que sea más claro por la izquierda que por la derecha. ¿Cómo se hace eso? Si yo pinto aquí, pues estoy tapando todo lo que he pintado y yo no quiero. Así que creo una capa nueva. ¿Lo ves? Y en esta capa de aquí te voy a enseñar un súper truco, vamos, profesional del todo, ¿eh? Dale un toque con el dedo que te sale todo esto de aquí. Pues toca en máscara de récord. Y eso es lo que me va a hacer, ya lo verás. Voy a coger, por ejemplo, el azul blanquito este así de la luna. Un pincel extra suave. Mucho tamaño. Y mira, mira, mira. Toque, 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 toque. Fíjate, no me he salido por fuera. ¿Lo ves? He pintado solo, mira, aquí. He pintado solo el pelo. ¿Qué crees que esto es demasiado? Pues mira, le bajas la opacidad hasta lo que tú quieras. Pues yo se lo voy a poner a un 50%. Por ejemplo, mira qué bonito. Qué diferencia entre esto y esto, esto y esto. Así es muchísimo más profesional. Pues mira, vamos a hacer lo mismo y ya terminamos con la chaqueta. En la chaqueta, selecciono la capa de la chaqueta, creo una capa nueva, le doy un toque con el dedo, le digo máscara de recorte, voy a coger un azul así clarito, por ejemplo este de aquí. Y con el pincel extra suave, mira, 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 toque, 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 fíjate. Así, pero ahora con la goma de borrar, pero la goma de borrar, nos vamos a aerógrafo, pincel extra suave. Con la goma de borrar, le bajo la opacidad, voy a borrar un poquito todo esto de aquí porque fíjate, lo había tapado con el color. Borro este lateral de aquí y ahora ya, ahora ya, mira la diferencia entre esto y esto, esto y esto. Mira, si quieres hasta le puedo borrar un poquitín aquí, con un poco de oscuridad aquí. Aunque me gustaba así como había quedado, mira, así. Ahora ya sí que sí, fíjate qué diferencia entre esto y esto, esto, esto y el pelo, esto, 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 esto. Ahora ya sí que sí lo hemos terminado, déjame combinar ya por fin todas las capas del chico en una sola capa, ¿lo ves? Entonces tengo el fondo y el chico y esta capa del chico la duplico, ya es el último toque, en la capa de abajo con dos dedos hacia la derecha le desbloqueo el canal alfa. Vamos, que le quito los cuadraditos esos de fondo y vamos a hacer lo que se vea más anime todavía, así que le meto un desenfoque gaussiano bastante un 8%, no más, 10%. Fíjate qué diferencia entre esto y esto, esto y esto. Ahora ya sí que sí es un anime, pero de los chulos, un anime de los buenos. Yo ya no sigo porque si no esto ya se complica demasiado. Espero que te haya gustado el tutorial, la verdad es que ha quedado pero bonito, 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 bonito. Estoy deseando que lo termines y que lo subas a las redes sociales y por favor etiquétame para que yo lo vea y te pueda decir si te ha quedado precioso. Y yo me callo ya decenas de miles de gracias. Gracias por ver este tutorial y nos vemos la semana que viene en otro tutorial tan chulo como este de aquí. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.